Así que hacemos una pausa rápidamente porque hay mucho material y nos vamos a la pausa con el amigo Pepe Villegas en este día jueves ya 12 de febrero no se pueden conseguir tus compadres donde quieran no se pueden conseguir el que quiera ser compadre que se venga a pasar Luis el que quiera ser compadre que se venga a pasar Luis en un arón los juntamos toda un pisana y si 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 me habrán hecho compadre lo criollazo que haya aquí si me habrán hecho compadre lo criollazo que haya aquí Villa Mercedes San Luis Chico un criollo que lo olvido Corazón echa una brasa el fogón de los amigos compadre pase en el trago que tengo el pecho prendido aquí no faltan casuelas y un chivito al asador aquí no faltan casuelas y un chivito al asador con pasteles bien llegados y guitarra de mi flor con pasteles bien llegados y guitarra de mi flor entre cuecas y tonadas dos puntanos y señor si esta es la puerta de cuyo con vos será el corredor si esta es la puerta de cuyo con vos será el corredor Villa Mercedes San Luis Chico un criollo que lo olvido Corazón echa una brasa el fogón de los amigos compadre pase en el trago que tengo el pecho prendido que tengo el pecho prendido ¡T designer actoram! ¡Gracias!